La Comunidad Presente Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano ¡Dónde está la gente más alegre ¿Dónde estamos ya? ¡Toda la columna presente! ¡Toda la columna presente! ¡Toda la columna presente! ¡Toda la columna presente! ¡Y es por tu cariño que se va de mi lado! ¡Toda la columna presente! ¡Toda la columna presente! ¡Toda la columna presente! ¡Ojo! ¡La columna presente! ¡La columna presente! ¡Oye ese está de largo! ¡Rico! ¡Y el barrio te va a dar a este bien! ¡Bien de ahí! ¡Dale el boca a mi! ¡Ese Diablo Luz! ¡Bonito! ¡Rico! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Camparillas! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡La fútula presente! ¡Ripo! ¡Arriba! Rusia, las manos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!